Esta tribuna que ya he visitado sobre 27 pueblos de Puerto Rico en las pasadas 10 semanas y que me he compenetrado en cuerpo y alma con los sueños, los anhelos, las inquietudes, las esperanzas de miles y miles de puertorriqueños y puertorriqueñas como ustedes que sienten en su corazón el coraje como un gobierno que ha abandonado y traicionado la conciencia del pueblo de Puerto Rico Ustedes saben que Puerto Rico atraviesa hoy su peor momento desde la gran depresión de los años 30 pregúntense independientemente si son o no populares pregúntense si estamos hoy mejor que hace 3 años atrás pregúntense si estamos hoy en el 2012 mejor de lo que estábamos en el 2008 o si estamos hoy peor de lo que nunca antes hemos estado bajo el estado libre asociado vivimos hoy en un Puerto Rico angustiado por un baño de sangre que parece no tener fin cada 7 horas asesinan en las calles a un puertorriqueño cada 7 horas muere un hijo, una hija, un sobrino, una sobrina, un vecino en las calles, en las aceras, en las cunetas de Puerto Rico que haya batido por las balas, por los sicarios que campean por sus respetos porque en Fortaleza hay un gobernador que en la hora que todavía no ha presentado no ha implantado ni ejecutado un plan anticrimen